Bueno, la situación es que yo ayer salí a las 7 y media de la mañana, como todas las semanas, a trabajar y volvimos a las 11 de la mañana y bueno, nos encontramos con que habían entrado, bueno, nos habían revuelto todo eso y llevaron un montón de cosas. Que no es la primera vez que me roban porque cuando ya habíamos estado construyendo, ya me habían robado varias veces y así un montón de episodios más en varios lugares. Bueno, lo que me robaron, una suma importante de dinero que venía ahorrando para los 15 de mi hija y varios electrodomésticos. Esto no es la primera vez que sucede, lo dijiste vos. ¿Alguno de ustedes ha sufrido otro robo? ¿Alguno de los que está aquí presentes? No. ¿No? Pero sí saben de vecinos que lo han sufrido, ¿no? Es más, un día a las 4 de la mañana, un jueves fue, hace más o menos un mes. Sí, un mes. En un mes fueron los últimos tres rojos juntos. A las 4 de la mañana fue, yo escuché el perro, salí y vi que la vecina tenía la puerta balcón abierta y la llamé por teléfono para ver si estaba bien. Y bueno, justo se había ido 4 menos cuarto y se estaba por tomar un colectivo. Y bueno, cuando estoy mirando así que hablo por teléfono con ella, veo que salen 3 hombres llevándose las cosas. Ahí ya había llamado a la policía y todo, pero no los alcanzaron a agarrar. Ustedes tienen un entorno complicado aquí en el barrio, me lo han contado. Cuéntenle a la gente también y a las autoridades que seguramente nos están viendo, ¿cuál es ese entorno? ¿Qué problema tienen ustedes con el resto de los vecinos que no son precisamente del plan Habitar? La verdad que nunca se esclareció nada. Sí sabemos dónde hemos encontrado las cosas, partes que se han robado, que han robado. No podemos decir, bueno, uno sabe más o menos los movimientos y por ahí para dónde salen, dónde encontramos las cosas. La verdad que nunca nadie nos dio respuesta. O sea, nunca tuvimos un culpable, nunca tuvimos la devolución de las cosas más que nosotros mediante pagando y que nos devuelvan a mitad de lo que sea, a mitad de precio y lo que nos saldría otra vez volverlo a comprar. O sea, ¿ustedes tuvieron que pagarle a quien les robó para que les devuelva algo? ¿Un secuestro? O sea, acá, un rescate. Un rescate. Ha habido robos de motos, dos motos juntas. A mí, por ejemplo, yo estaba todavía construyendo también, bueno, materiales todo el tiempo, hasta palets completos de ladrillo. Esto era un barrio totalmente desolado, no teníamos ningún servicio, entre ellos obviamente luz. Habrá visto que hay muy poca luz también. O sea, estamos abnegados totalmente por el tema del agua, del barro, por las luces, por los montes que hay. Todo se conecta con todo. O sea, estamos realmente complicados. Y cuando agarra esta ola de robos así, que no es la primera, hasta piletas con agua han tenido el tiempo de sacar el agua a la pileta y se han llevado piletas, motos, televisores, por la puerta de enfrente, por la puerta de atrás. A la mañana, a la tarde, a la noche, casa con alarma. Acá llegó otra chica que fue la que le robaron el jueves, ese que yo vi. Ustedes están absolutamente desprotegidos aquí en este barrio. ¿Ven patrullaje? ¿Han hablado con las autoridades? ¿Se ha acercado alguien? Esto es así. Ya sea en la gestión de Meoni, que fue quien nos vendieron los lotes por medio de Gajunín, que fue bastante... bueno, vos has estado bastante apoyándonos. Nunca... o sea, cuando pasaba todo esto, que había una gran ola de robos y nos rompían todo y entraban a las obras y todo, cuando ya hacíamos mucho ruido, teníamos una reunión con el secretario de Seguridad en ese momento, con la gente de autoridad correspondiente, y después, un mes, no sé, tres semanas, patrullaje todo el tiempo, como está pasando ahora, ayer a la noche, patrullaje por todos lados, y después, bueno, no pasa... o sea, después corta, deja de haber mucho menos. Entendemos que hay un montón de... la delincuencia está en todos lados y en todos los barrios, pero a veces hay barrios que están... no digo que seamos los únicos, también sabemos que el Palmar tiene problemas, sabemos que... pero bueno, si saben cómo venimos, que venimos realmente complicados, nunca nos dan un apoyo de más, más que por un tiempo hasta nosotros nos calmemos. Entonces tenemos un espacio verde sin limpiar, que ahora después de otra vez de hacer tanto, de ir de por favor, de hablar, de escribir notas, de presentar expedientes, de los reclamos... esto es... calles, vos te habrás dado cuenta del bache, los baches que tenemos, que no se puede pasar. Fue difícil en un día, digamos, donde no ha llovido, fue difícil llegar hasta aquí, las calles están complicadas, me imagino el día que llueve, ¿no? No, no, esto es imposible, y ahora, gracias a Dios, como estamos mucho, transitamos, ya como que la tierra tomó un poquito más de... Se asentó. Claro, se asentó un poco. ¿Qué piden ustedes ahora, ya, inmediatamente? Más patrullaje, más presencia policial, más seguridad, ¿piden alguna reunión también con las autoridades? Reuniones tenemos, hemos tenido, pero te dicen, te tiran abanico de soluciones de 10 y te solucionan 1 y media, y como van a decir, bueno, calmamos los locos esto y ya, seguimos. Lo que, yo me parece que hay, no soy yo quien sabe seguridad ni ninguna de nosotros, pero tiene que haber algún plan donde el ingreso al barrio, por lo que nosotros, sin ser ingenieros de seguridad, vamos a decir, nos damos cuenta, cuando escuchamos las motos que andan, cuando escuchamos ciertas corridas, ya sabemos que nos van a robar, y nos roban, y nos roban. O sea, ahora, gracias a Dios, por lo menos, bueno, la policía sabe cuál es el barrio habitar y las calles, porque no conocían las calles. Llamábamos 9-11 y de 9-11 nos cortaban porque no podían, no nos entendían. Nosotros acá, muertos de miedo, llamando a 9-11. Últimamente, cuando llaman al 9-11, ¿no conocen el barrio? No, ahora lo conocen, ahora que no... Pero hace 4 años que llamamos ya. Hace 4 años, claro, exactamente. Y la respuesta, nosotros, bueno, yo particularmente no he escrito, pero los chicos han escrito y el intendente contesta siempre el mismo... O sea, copia y pega. Copia y pega, y los manda a una oficina que... Me mandaron a una oficina de seguridad en Rivadavia 90, a cual fui a la municipalidad y me dice, no, es al lado, voy al lado, está cerrado. Entonces le respondo un mensaje, le digo, quiero una respuesta, porque me mandaste a Rivadavia 90 y no hay nadie, no exige. La Secretaría de Seguridad. La Secretaría de Seguridad, que ya no está más ahí. O sea, ni siquiera ellos sabían que no estaba, se ve. Bueno, después me llamaron por teléfono, me dijeron que van a venir, una psicóloga me llamó, que van a venir el jueves aparentemente, a ver si pueden darnos alguna solución. Que ya vinieron la semana pasada cuando le robaron a otro de los vecinos. Y estamos esperando soluciones. Bueno, yo les quiero agradecer. Muchísimo, que se hayan reunido, porque sabemos que es complicado para todos. Trabajan. Hay cuatro familias que estamos viviendo acá. ¿Cuántas familias son? 64, o sea, 64 que todavía no están viviendo todas, pero debe haber 50. 50, 50 y pico ahí. Hay algunas viviendas que, bueno, están deshabitadas. A todo esto sumémosle que tenemos problemas también con la luz, con un transformador de DEN que nunca cumplió, que también tiene responsabilidad Grupo Junín, que era quien tenía que poner, abastecer el barrio. Entonces se corta y son 10 horas de corte de luz. Salta una fase continuamente. Salta una fase continuamente, queda todo oscuro. Es como que tenemos muchísimos factores que hacen que sea más fácil. Que nos roben. Nosotros queremos trabajar tranquilos, nada más.